¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Gabriel Soto vuelve a presumir un gran logro de su hija Miranda. Como todos sabemos, Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron dos preciosas hijas. Y como todo un orgulloso papá, Gabriel Soto compartió con sus fanáticos de redes sociales el nuevo logro de su hija menor Miranda, quien luce como toda una profesional mientras practica danza aérea. Todo parece indicar que el actor se encuentra al cuidado de sus dos pequeñas, Elisa y Miranda, con quienes convive por periodos de tiempo alternados con la actriz Geraldine Bazán, madre de las pequeñas. Pero fue gracias a una publicación que hizo Gabriel Soto dentro de su cuenta oficial de Instagram, en donde sorprendió a poco más de 4 millones de seguidores al publicar una fotografía en la que se ve a la pequeña Miranda colgada de telas aéreas en las que ya logra realizar algunas piruetas sostenida únicamente con la fuerza de sus brazos y piernas. Como todo un orgulloso papá, el actor de telenovelas Gabriel Soto compartió con sus fanáticos de redes sociales el nuevo logro de su hija menor Miranda, quien luce como toda una profesional mientras practica danza aérea. Y es que en la descripción de dicha publicación, el protagonista de Te Acuerdas de Mí escribió Esa es mi niña, logrando acumular más de 15 mil corazones rojos y algunos comentarios en los que sus seguidores aseguraron que la pequeña no deja de sorprender y demostrar que lleva sangre artística en sus venas. Tiempo atrás, la hija menor de los actores se dejó ver como una excelente cantante, ya que con tan solo 6 años de edad es capaz de interpretar algunos temas de regional mexicano. Bravo Miranda, un fuerte aplauso por tu esfuerzo, ánimo. Miranda no deja de sorprendernos cantando canciones rancheras y ahora rompiendo récord. Eres la mejor, son algunos de los mensajes que se lee junto a dicha publicación. Y es que hace unas semanas Gabriel Soto, a través de una publicación en su perfil de Instagram, mostró ante sus 4 millones de seguidores lo que fue una de las experiencias más gratificantes en su faceta como padre. En la publicación se puede leer Saben que no soy muy fan de subir cosas de mis hijas a redes sociales, pero de vez en cuando está padre presumir porque hoy me llené de orgullo al ver la facilidad con la que tomaron su primera clase de quitación. Papá orgulloso, se puede leer. Y es que en el carrusel se alcanzó a apreciar como la menor de sus retoños, bajo una evidente felicidad, montó a caballo con gran destreza. Mientras que su primogénita también hizo lo suyo al dejarse capturar en uno de los instantes que tomó su lección. ¿Y a ti qué te parecen las maravillas que hacen las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.